¡Suscríbete al canal! Hoy, como he puesto en Twitter, de verdad, como he puesto en Twitter hoy, o anoche hice honor a todo lo que me llamó Senabre, o me atropelló un tren, o me atropelló un tren. O sea, llevaba tiempo sin tener una retaca de este nivel, y encima me bajó aquí al bar, al Lola, como siempre, a tomar un par de cervezas a las 5 de la tarde, con dos chavales de Twitter Real Madrid, que en realidad estos no son croti y tal, pero hablábamos tal, y me dijo, ey, ñaki, venimos de Escocia a ver el partido y tal, vamos a echar una cerveza. El día antes del derby nos echamos una cerveza, y se me había olvidado por completo, de hecho, ya voy a dar más datos de los que necesitáis vosotros y toda la gente que nos esté viendo, he leído tu mensaje cagando. Y en plan, hostia, hostia, que se me ha pasado ir hablando del Madrid. Bueno, estaba escuchando a Brasil, ya no hacemos el lunes delante de la red, porque ya ha dicho... Sácalo, recórtalo y tíralo para allá, ¿sabes? Que nos he estado siguiendo hasta justo cuando entré en la sala, para mí es que el debate, decía Brasil lo último, que el Barça él lo considera muy grande, yo creo que hay que abrir dos debates, y estoy copiando mucho la frase de Brasil de qué es lo relevante aquí. El Barça sí mismo se sigue considerando grande, con las explicaciones que se da a casa adentro, y con las explicaciones que da la prensa pesebrada del Barça, es que esa es la pregunta. O sea, esa es la pregunta, es una deconstrucción absoluta del Barça, que está quedando para, bueno, pues que casi se arregla la temporada con ganar al Madrid, pero es que lo de Europa, claro, es que ya es un... Me acuerdo Brasil dijo, si ganan la Liga, pues no se les podrá quitar nada, honestamente, igual en unos años, pues hay que revisar también esta Liga, pero no creo que sea... Pero decía Brasil la primera temporada, es que para mí casi la temporada ya es un fracaso, porque una institución del Barça a nivel reputacional, etc., no se puede permitir esto de la Champions League por segundo año consecutivo, y es que lo de la Europa League es por segundo año consecutivo, y obviamente, oye, compitieron contra el United, podemos entrar casi en validar las explicaciones de que ahora sí que pudieron ser detalles, pero es que es un puto drama lo que tiene el Barça... Te había dicho Iñaki que es un gran año sin ganar en la Liga, eh... Claro, es que eso iba a decir yo, es que le sumas lo que ha dicho Iñaki... Un momentito, chicos, Víctor, perdona. Pepe, te tenías que marchar, eh, que me dijiste... Sí, 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 eso es, sí, más que nada porque me voy a dar el partido, no por otra cosa. Un placer, chicos, charlar con vosotros, menos con Iñaki, no porque no sea un placer, sino porque no he charlado. Pasando muy bien, y forza a Leti, eh, a ver si tenemos algo de suerte. Gracias, saludos, adiós, adiós. Adiós. Que mencionaba eso, que lo que decía Iñaki, de que desde su gente, su propio mismo presidente como muñeco más alto del club, como su entrenador que lo hace todas las ruedas de prensa tras partidos que pierden, y yo creo que le añadimos a cierta parte de su, por no decir toda, eh, pero cierta parte de su afición de intentar justificar todo con una explicación, eh, a veces en contra de, de este caso el madridismo, porque sí, porque toca, por compararte con alguien, o por el tú más, o tú menos que yo. Y eso también hace que, que otra afición se contagie, y que cada vez, yo creo, que el Barça que a veces es más menos auto, autoexigente, ¿no? Se conforma con, con menos cada año. De hecho, la Supercopa, todavía hay veces que te la, te la restriegan, que es una Supercopa de España, eh, que no... Y así van a estar hasta final de temporada. Estaba diciendo lo de, que ha dicho Xavi, que si gana la Liga será un gran año. A ver, eh, siempre, siempre que ganas la Liga es un buen año, o sea, no vamos a ser necios. Es cierto que, bueno, esta Liga es la que es, y se decía incluso el año pasado cuando el Real Madrid la ganó. Acordaos cuando en París, pues, se nos ganó y tal, y fue un 1-0, pero las sensaciones fueron de otro tipo de marcadores. Estábamos con que la Liga muy bien, pero esto no daba Europa, y había muchas recturas que luego envejecieron muy mal, pero que parecían tal, y estábamos con ese come-come. O sea, que no es que ahora hayamos rebajado el nivel de la Liga. Yo entiendo que de dónde vienen, son cuatro años prácticamente, sin jalarse un rosco, pues obviamente esta Liga, que yo creo que la van a ganar, la abracen grandemente. Pero la realidad es que, joder macho, tú lo piensas bien y 250 millones de palancas después, lo que han tenido que hacer para conseguir este tipo de fichajes, Xavi y tal, tal, en Europa es que están exactamente en el mismo punto. O sea, en que no parece que estén cerca. O sea, y va a ser muy complicado que este equipo se levante porque es ya un déficit adquirido, no solo de talento, de jugadores con jerarquía en esta competición, sino ya el pozo que se va quedando a estos tíos de que nosotros salimos a Europa y cualquiera, porque es prácticamente, literalmente cualquiera, nos ponen un lío. Es que el Bayern ya les ha ganado y nos ha dejado la sensación, que luego igual esto es una sensación muy nuestra, pero la sensación que ha quedado en los últimos Bayern-Barça es que no están yendo tampoco a machete y a hacer daño y tal, y les están ganando con una suficiencia espectacular. El Inter de Milán, veremos la hecha que hace en Europa. Oye, sería bonito para un cierre de círculo con esta gente que nos toque el Inter de Milán, claro, porque sus cabezas chocaría, ¿no? Cerebro con cráneo chocaría, porque claro, no van a reírse del Inter, que si están no sé cuántos de Inglaterra, o sea, de Italia, que si no sé qué, cuando no les pudieron ganar en dos partidos, ¿no? Que luego nos tocara el Bayern, que nos tocara el Bayern y lo eliminamos también y de verdad que sea un año de esos que en la final pues te aparezca, yo que sé, el Leipzig o uno de estos y que digan que no, contra el Leipzig la final, el no sé cuándo, un equipo del Red Bull, o sea, sería un cierre de círculo precioso, ¿eh? Es que Iñáñaki, mira, te dejan un mensaje en el chat que te dicen que si le puedes mandar un saludo a Senabre. Senabre creo que ha estado muy a la altura, lo que he escuchado de la tertulia de Copes, uno de los periodistas, igual me esperaba poco de él o tal, pero creo que ha estado a la altura de hablar de lo del Barça con la magnitud que correspondía, de no poner paños calientes y decir frases tipo que no sé si lo habrán conseguido o no, que bueno, eso es un poco tendencioso porque parece que sí que lo consiguieron, pero él decía que hayan intentado comprar al presidente, o que hayan comprado al presidente de los árbitros, ya es real, creo que ha estado a la altura ahí Senabre y bueno, que el saludo que le puedo mandar es que me dijeron, se escuchó, se leyó por ahí, se leyó por ahí, que yo necesitaba de Senabre para tener audiencia en Twitch y en YouTube y parece que esa ola ha pasado y me sigue viendo la gente, ¿eh? Yo no te quería sacar el tema, ¿eh? Pero ya has entrado tú mencionando a Senabre. He bebido tres cervezas, no tres copas, o sea, puedo hablar del tema sin cometer una cagada. Yo tengo que marchar, porque veo el partido fuera, macho, entonces... Vale, va. Adiós, Damián y adiós, Luis. Un saludo de aquí y adiós. Yo, macho, me lo ponen, tío. Estoy aquí con el IPTV, Bain Sports, el primer canal, está con el partido del City, en el segundo tienen rugby, el de inglés, me lo voy a tener que ver en el Bain original, ahí en árabe, con Jamel, que estará por ahí, me imagino, pero para que veáis... Luis, que pensaba que te marchabas, Luis, perdona, tío. Estabas diciendo adiós y digo, se marcha. No, 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 no. Para que veáis incluso al Real Madrid, aquí, aquí lo tengo ya, aquí lo tengo ya puesto, para que veáis la prioridad que se le da al Madrid, los dos canales en inglés de Bain Sports, no está puesto el Madrid, o sea, está en un partido al que comenta de grado, por cierto, en Dazón, del Manchester City, ¿sabes? O sea, que han dado una medida, ¿no?, de lo que es la Liga, incluso el Madrid, a veces en el mundo, en este momento actual, que gilipollas no creo que sean en Bain, me imagino que tendrá más audiencia allí en el Middle East, la Premier City, me sorprende, pero suele ser tendencias. Eso es, Juan Carlos, ¿querías comentar antes? Sí, primero que nada, estoy loquísimo ahorita de que está Iñaki aquí, es una admiración que le tengo increíble y estoy impactadísimo de estar aquí. Por favor. Bueno, ahora, independientemente, ¿no?, lo que mencionaba Iñaki acerca de lo del Barcelona y de que si se puede seguir considerando un equipo grande, mira, para empezar, ¿a quién le ha ganado en Europa en los últimos años? A nadie. Al Victoria. Sí, al Victoria sin alcohol y a otra cosa más. Y al Dínamo de Kiev, ¿eh? Al Dínamo de Kiev. Ahora, se ha ganado un partido de 15 en Europa. Sí, por favor, pero, por ejemplo, se habla de que se cayó con honor y la madre que no sé qué, son dos partidos que te remonta el United, los dos partidos te los remonta. O sea, ¿cuál es el honor de que te remonten dos partidos seguidos? No perdiste ninguno y además la temporada pasada contra el Leintracht de Frankfurt, recordemos que en las dos tuvieron problemas con las contras y el mismo error lo cometieron en el segundo partido. O sea, no tienen ninguna justificación para decir que han mejorado en ningún aspecto, salvo que pelean más, que Gaby mete más patadas. Ahorita, cuando jugó Gaby, cuando jugó Pedri, les remontaron un partido igualmente. ¿Cuál es la grandeza entonces? Es que, claro, has dado un buen punto. A ver, no se puede separar la historia reciente. Están aquí posando con todos los títulos que ganó Mancio, por cierto, y todos con la camiseta de él, con su nombre a la espalda. Estás diciendo una cosa interesante. Es que, a ver, al final, si la eliminatoria esta, digamos, fuera solo esta eliminatoria, pues, obviamente, contra uno de tu tamaño y este United que está reconstruyéndose, te puede ganar el Manchester United. Por supuesto. Claro, obvio, obvio. El tema es que, claro, es que esta es una más en una hecha de absoluta impotencia en Europa, que son muchos años, tío. Es que ya desde el... Ganan en el 15 la Copa de Europa, con un año brillante que hacen. O sea, yo siempre digo que en el año 2015, más allá de que luego aquella liga ya era del reinado de Negreira y esa liga, pues, la ganan con 19 penaltis, no sé qué, bla, bla. Pero yo siempre digo que el Barça en un año ganó dos ligas. Porque en el 2015 remontan, digamos, la liga 14-15, que el Madrid la tenía bien encaminada y encarrilan absolutamente la 15-16. O sea, el equipo de Luis Enrique jugó un año al fútbol y en ese año ganó dos ligas. Ese fue ese tipo de equipo aquel Barça, ¿no? Pero es el último año que ganan. El año siguiente, pues, bueno, les gana el Atlético de Madrid, una eliminatoria súper cerrada que puede ocurrir. Y ahí, pues, dices, bueno, pues le ha ganado un gran Atlético de Madrid, un absoluto equipazo que seguramente si no existiera el Real Madrid estaríamos hablando de otro tipo de palmarés, del Atlético de Madrid, también de la Juventus, también del Liverpool, también de muchos que ha aplacado el Madrid. Pero a partir del 2017 ya es papelón, no es papelón, sin excepción de ningún año. Y algún año ha habido doble papelón. Porque es que hay un año, por ejemplo, y luego cada vez ha sido antes el papelón. Es que ha sido una degradación, como casi todo lo que toca al socialismo, ha sido una degradación que ha sido tan paso a paso y tan constante que ya has llegado a estar en la mierda, ya ha llegado a que haya cortes de luz 6 horas o tal y ya digas, bueno, pero tenemos luz 18 horas, ¿no? Pero no les sucede a ustedes que cuando pasa esto es como... Yo creo que el Barça el año que viene no se supera y lo logra. Y se supera y se supera y se supera. El papelón de Champions cada vez era antes, por ejemplo. Y llegamos a un punto en el que les mete 4 el PSG en marzo así de 2021 y ya es que antes empezó siendo en semifinales, luego ya eran cuartos, luego... Es una cosa tremenda. Y luego, mira, no sé a quién le leía que el Madrid estuvo 6 años sin pasar de octavos de Champions. Y es un punto que yo creo que siempre lo digo. El fútbol europeo, más allá de lo del ritmo, de tal, de cual, es un metajuego que está siendo precioso. El minuto de silencio están tocando la canción esta con unos violonistas y tal que están en el propio estadio. Creo que ha sido absolutamente respetuoso por todo el mundo, El minuto de silencio, por cierto. Pero te genera esta competición, como digo, es un metajuego de manejar nervios, de manejar euforias, de manejar momentos y se te mete muy debajo de la piel. O sea, yo no creo que sea casual. Sigo, salvo gente tipo muy especial, tipo Zidane, tipo, pues mira, el propio Ancelotti, que está de vuelta de la vida. A mí me parece muy llamativo que la mayoría de entrenadores, o muchos grandes entrenadores, han tenido éxito prematuro en Champions y luego les ha costado más. Simeone, por ejemplo. Mourinho. Mourinho. Mourinho es un ejemplo. Creo que esto es como la frase que dicen del póker que a veces no te acuerdas de las grandes manos que has ganado, pero todos se acuerdan de las grandes manos que han perdido. Creo que la Champions se te mete muy debajo de la piel, salvo al Madrid, que es un universo muy difícil, inexplicable, y es un punto que al propio Madrid era que llegara quien llegara en octavos de final, porque a veces te eliminaban equipos de medio pelo, de medio pelo, te eliminaban, y sabías que te iban a eliminar porque iba a pasar algo en la vuelta, tal, tal, tal. Ese déficit que tiene el Barça, multiplícalo por diez, porque les ha pasado elocuentemente, o sea, quiero decir, eran eliminaciones en cuartos, en octavos del Madrid, hubo algún petardazo como el 4-0 del chorreo de boluda y tal, contra el Liverpool, tal, tal, pero eran eliminaciones más o menos anónimas, en el sentido de que no había un papelón de 8-2, de 4-0, de 1-4, tal, tal. Eran cosas muy dolorosas, pero es que esto se une el componente ese de que toda Europa sabe que es un Admerreir, y ellos saben que es un Admerreir. Creo que les va a costar mucho, porque más allá de lo que pasó en el caso de Negreira y la economía, que son dos temas que siguen ahí, que son bestiales, o sea, tienen muchos estadios que recorrer, el del talento, el del ritmo, el de tal, y luego el del déficit emocional que tienen en esta competición. O sea, no me extrañaría que tengan una generación casi perdida respecto al rendimiento en Europa, porque les va a costar un huevo, un huevo restituirse. Chicos, Iñaki, lo dejamos aquí si te parece, ¿no?, que ya empieza el partido. Sí, oye, perdona, Elida, porque he llegado muy tarde, tío. Lo siento, de verdad, que no me gusta no cumplir cuando me comprometo con una cosa, pero de verdad que 100% es que se me ha ido por completo. Perdonad todos que he llegado tarde, había prometido que estaba a las 6 y de verdad que perdonad, que no tiene justificación, más allá del cachondeo, la resaca, tal, que es verdad, no tiene justificación y no puedo quedar así con... Esto no es el bar de Ciro, Iñaki, puede volver. Gracias, Iñaki. Iñaki, te pasas otra vez que te quería pedir, no tenemos tiempo hoy, la imitación de Tebas, ¿vale?, para otra. Bueno, te pasas la imitación de Tebas, pero es que hasta el partido, hasta el partido, tenemos derechos internacionales, ¿no, Iñaki? Es que a ver, partido, vamos a volver al partido. Bueno, chicos, un abrazo muy grande. Un abrazo, Iñaki. Adiós. Hasta luego. Un saludo, Crash. ¡Suscríbete al canal!